En esta nueva edición tenemos a partir del viernes 12 de septiembre, va a ser el acto inaugural a partir de las 19.30 horas. Tenemos para comentar y la verdad que es un halago para nosotros, nos va a acompañar la banda del Liceo Militar, que en esta oportunidad va a tocar el himno, estuvimos conversando para hacer un pericón, que lo va a bailar un grupo de danza de San Carlos, de Casa Tía María, Tía Margarita, perdón. Y bueno, no lo pudimos publicar en su momento en el programa porque había que esperar la autorización que llegaba desde Buenos Aires. Más allá de que nosotros cursamos la nota con mucho tiempo de anticipación, los tiempos de Buenos Aires son otros. Entonces, para cuando nosotros pudimos imprimir el programa, la autorización llegó posterior. Así que queríamos contar eso, de que va a ser un lindo espectáculo. ¿Cuántas jornadas van a ser en ese fin de semana de septiembre? Van a ser tres, viernes, sábado y domingo, donde el viernes es puntualmente la inauguración, el acto inaugural, donde se va a mostrar, se va a abrir los salones de todos los expositores a las autoridades presentes y el sábado, a partir de las 14 horas, va a estar abierto al público en general, a las familias, que estamos apuntando a que esto sea un paseo familiar de fin de semana. Bueno, seguramente industriales, comerciantes, artesanos de San Carlos, ya tienen su lugar estipulado para esta muestra tan importante y que están esperando con ansias. Sí, la verdad que sí, los lugares ya están estipulados, están todos vendidos, creo. Si no me equivoco, hay un solo espacio vacío en este momento todavía en el patio, que es una firma que cambió de lugar, que fue del patio a la parte interna del salón, por lo tanto está vacío, pero todo lo otro ya está distribuido, acomodado y ordenado. Vamos a tener los artesanos, va a estar industria, va a estar comercio, o sea, están todos los rubros que corresponden a la ciudad, que corresponden a toda la zona, a toda la región. ¿Desde qué hora va a estar abierto al público, digamos, esta exposición? El sábado a partir de las 14 horas y el domingo a partir de las 10 horas. Y se cree que el sábado va a ir hasta las 22, 23 horas. No tenemos un horario de finalización, porque todo depende de cómo vayan los grupos, los shows y la cantidad de concurrencia de gente, de público que haya, porque si hay gente no vamos a cerrar la expo hasta que no se calme un poco. Lo mismo el día domingo, que los shows van a ser importantes, de trascendencia, se van a cerrar con fuegos de artificio, así que, bueno, la hora va a depender de la cantidad de público que haya. En esto en particular, en la parte artística, ¿quiénes van a estar sobre escenario? El día sábado va a estar Grupo Los Dos, que es de Salta. Quiero nombrar, y si me permitís voy a leer para no equivocarme, la actuación musical de Virginia Ferrero Trío, la actuación de alumnos de la Academia de Guitarra Clave de Sol, donde está el profesor Duilio Jensen, y después el Grupo Dos, que yo te nombraba, de Los Dos de Salta. Están reconocidos, están nominados este año para un premio Gardel, y han estado en Cosquín ya por cuatro años consecutivos. Con respecto al domingo, tenemos la actuación también del Grupo Musical Utopía, después el Grupo Musical Saibo, que viene de Cosquín, y que también ha estado en el escenario mayor, y por último, Popo Chiaveno, que es el humorista que, bueno, está haciendo furor en esta zona, porque la gente, la verdad, que lo sigue muchísimo.